Osito Teddy, bienvenido a Yuppie Wow Show ¿Ya listo para decir tu frase motivacional? Sí, Mariel, estoy listo, muchas gracias Jimmy, ¿cuánto falta para que inicie el programa? En un minuto estamos al aire Perfecto, así me da tiempo de ir rapidísimo al baño, ahorita vengo Bienvenido, Osito Teddy, no me hables, estoy concentrado Osito, ¿me puedes decir una frase linda? Cobro por frase Lista, ya de regreso, rápido todos a sus puestos Con mucho gusto, Mariel Ay, qué tierno eres, Osito Teddy Uy, sí Hola Yuppie amigos, ya estamos de regreso de nuestro viaje Gracias por ver los videos de Japón Y si no los han visto, son un hongo de un pie maloliente Paleta, eso no se dice Yuppie amigos, hoy es un gran día Porque tendremos la gran final de las basuras tienen talento Vamos a la school y regresamos Paleta, ya sabes que a mis Mariel no le gusta que juguemos en el pizarrón No arruines el momento, colorina Estoy feliz que no nos dejaron tarea Sí dejaron, resolver cinco problemas de matemáticas Oh no, lo olvidé No es posible que nada se te pegue si tienes cerebro de chicle Yo no tengo cerebro de chicle, bola de estambre pulgoso No se peleen Por favor, alguien páseme las respuestas Que nos ofreces a cambio Mmm, contarles un chiste No, esos los encuentro en Google Bueno, les presto mis caras de pamba por cinco minutos Una hora y acepto Está bien, Huguito, te los presto por una hora Ten mis respuestas, cópialas rápido Muy mal Cinco minutos después Hola, bienvenidos a la school ¿Hicieron su tarea de matemáticas? Claro, Miss Mariel Muy bien, Paleta Entonces danos la primera respuesta del problema que les dejé Con gusto La pregunta era Si mi papá tiene 60 años y el abuelo 23 años más que él ¿Cuántos años tiene el abuelo? Muchos Sí, pero ¿cuántos? Muchos, eso dice mi tarea Pero esa respuesta no es correcta Tienes que dar un número Hugo Fernando, los caras de papa te los prestaré 30 minutos menos ¿De qué hablan? Asuntos personales Siguiente pregunta de la tarea Paleta En un autobús viajan 19 niños Y en una parada se bajan 7 niños ¿Cuántos niños quedan en el autobús? Depende Depende de qué Paleta No sé, así dice la respuesta Eso no es una respuesta Depende ¿Qué tal que suben más niños en la siguiente parada? Enfócate en la pregunta Si había 19 niños y se bajan 7, ¿cuántos quedan? Depende Solo tienes que restar 19 menos 7 Depende ¿Qué tal que los 19 niños en realidad son adultos disfrazados de niños? Deja de evadir la respuesta, Paleta Hugo Fernando, solo te quedan 10 minutos con los caras de papa ¿De qué hablan? Asuntos personales Los asuntos personales no se arreglan en clase Luego hablamos, Paleta La siguiente pregunta, Paleta, es Lolita tiene dos helados y Pepito le regaló tres más ¿Cuántos helados tiene Lolita? Cuatro Respuesta incorrecta, Paleta Hugo Fernando, olvídate de los caras de papa No es justo, Paleta, yo te pasé las respuestas Tú me tienes que prestar los caras de papa ¿De qué hablan? Ups ¿Cómo que le pasaste las respuestas? Hicimos un negocio Eso no es un negocio, eso es una trampa Tienes los dos tres puntos menos en conducta Aguito, réstale más por darme todas las respuestas mal Paleta, si vas a copiar la tarea de alguien ¿Cómo se te ocurre elegir al que tienes cerebro de palo? Cálmate, Fifi Basta Hugo Fernando y Paleta Lo que hicieron los dos estuvo muy mal Si tenía uno de calificación en conducta Y me acabas de quitar dos, ¿cuánto tengo? Pues haz la cuenta Uno menos dos es cero y me queda un punto Uno más cero es diez en conducta Yuppie amigos, les presentamos al nuevo reportero Ex concursante de Las Basuras Tienen Talento Osito Teddy A ver a qué hora digo mi frase Ya estás al aire, Osito Teddy La frase del día es En el esfuerzo está el éxito Gracias Gracias, Osito Teddy, eres el más tierno Tengo mis dudas Huguito, no te pongas celoso Vamos al noticreo Bienvenidos al noticreo Adivinen si las siguientes preguntas son verdad o mentira ¿Sabían que en todos los países existe la Coca-Cola? ¿Es verdad o mentira? Es mentira Así es, solo existen dos países en el mundo En donde no se vende la Coca-Cola Que son Cuba y Corea del Norte ¿Sabían que Egipto es el país con más pirámides en el mundo? ¿Es verdad o mentira? Es mentira Sudán es el país con más pirámides del mundo Y el país en el que sudan más Eso no es cierto, Huguito ¿Sabían que existe un helado de carbón? ¿Es verdad o mentira? Es verdad, existe en Japón Muchas gracias, continuamos con el programa Jimmy, ¿nos tomas una foto para mi Instagram? Claro, Colorina Vente, Osito Teddy, para la foto No me gustan las fotos con seres que no son mis amigos Podemos ser tus amigos No me interesa Espérenme, yo también quiero salir en la foto Claro, vente, Mariel Vente, Osito Teddy Gracias Mariel, qué linda por incluirme Pero yo ya te había incluido Sonrían para la foto Gracias Jimmy De nada A continuación en la carica locura veremos qué pasaría, ¿sí? Todos fuéramos perfeccionistas Mariel, ya está todo listo para la reunión Un momento, ¿quién dejó las latas de refresco sin fundas protectoras? Lo siento Mariel, ahora las cubro Cinco minutos después ¿Por qué les pusieron calcetines a las latas? Lo aprendí en Marta de baile Sí, pero negros, no de colores Listo para nuestra cita Juanita, me peiné para ti Pero tú ni pelo tienes También te hice una carta Gracias Huguito Lela Yo no soy Lela No, que leas la carta Ah, lo siento Huguito, te amo nos escribe con H Ups, pero sigue leyendo Especial nos escribe con Z Ups Te faltó ponerle punto al final de cada frase Ups Esta carta no tiene fecha Aquí te saliste del renglón ¿Hay algo que te guste? Sí, la perfección Fifi, hoy tu estambre no se ve peinado Yo siempre tengo mi cabello peinado Esta ocasión no Y tu moño está chueco ¿En serio? Claro, yo no tengo por qué mentir Qué estrés Yo siempre cuido todos los detalles Esta vez no Y uno de tus ojos se ve más grande que el otro Ay, qué horror Los extremos nunca son buenos Está bien cuidar los detalles, pero no exagerar Mariel, estoy triste ¿Por qué, paleta? Porque hoy es el final de las basuras Tienen talento No estés triste Porque las basuras ganadoras serán reporteros especiales de Yuppie Wow Show Por eso estoy triste Primero nos invadió la audiencia Y ahora vienen más basuras Mejor paleta Todo suma y ahora tendrás más amigos Así es, colorina Bueno, Yuppie, amigos Vamos a la gran final de Las basuras tienen ¡Talento! Hoy terminamos la primera temporada de este programa Las basuras finalistas son Shankla Voladora y Trapo Gumaro El ganador se llevará un millón de pesos Iniciamos con Trapo Gumaro Trapo Gumaro, ¿qué rap nos tienes el día de hoy? Este rap llamado fuera el buleador ¿A quién se lo dedicas? A la escoba boba ¿Quién es? Una escoba malvada que nos hacía bullying Cuéntanos la historia Yo trabajaba en una oficina como limpia baños Escoba boba hacía que mi trabajo fuera más difícil ¿Ya acabaste de limpiar, Trapo Gumaro? ¡Ya! No es cierto, te falta esta basura Deja de molestarnos, Escoba boba Tú cállate, Esponja Nos hizo mucho daño Venga, Trapo Gumaro, cántale la canción Te crees muy superior porque eres buleador Ya estamos cansados, nos tienes estresados ¡Fuera el buleador! ¡Fuera el buleador! Tu comportamiento es un error y nos genera horror Queremos ser amados y nunca más dañados ¡Hola, Shankla Voladora! ¿Qué reto nos tienes? Me reportan que Escoba boba está molestando unas esponjas Es momento de frenar su bullying ¡Chankla voladora al rescate! ¡Ya, Escoba boba, no nos molestes! ¡Ja, ja, ja, ja! Son los bobos esponjas ¡Au, au, 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 au! Esta decisión será muy difícil Que pasen los dos finalistas al escenario ¡Les tenemos una excelente noticia! Ambos concursantes serán reporteros especiales de Yuppie Wow Show Ha llegado el momento de nombrar a la basura ganadora La basura que ganará un millón de pesos es... Es... ¡Trapogumaro! ¡Qué chido! ¡Soy millonario! Shankla Voladora y Trapogumaro Tienen un contrato de un mes para ser reporteros especiales de Yuppie Wow Show Sujeto a Renovación Amigos, en el Fan Destacado del Día queremos agradecer a Mariana y Marianela Dos lindas hermanas que son fans del programa Gracias por este video ¡Hola Mariana y Lora! Y gracias por todas las creaciones que han realizado ¡Nos encantan! Queremos también agradecer a otro fan destacado del día que es Aarón de Uruguay Nos envió este dibujo súper bonito Y también hizo su propia versión de paleta y colorina Y su versión de la audiencia Aarón, sabemos que el 27 de abril es tu cumpleaños Así que esperamos que pases un gran día Recuerden que para participar tienen que mandar un mail a MarielMayora arroba hotmail punto com En ese mail tienen que enviar cuatro fotos demostrando por qué son fans del programa Yuppie amigos, les tenemos una noticia Todos los jueves vamos a seguir teniendo un capítulo de estreno a las 4 de la tarde Pero vamos a ir alternando el Yuppie Wow Show con Yuppie Sorpresas que son secciones nuevas Es decir, un jueves Yuppie Wow Show y otro jueves Yuppie Sorpresa Otro jueves Yuppie Wow Show y así sucesivamente Nos vemos el próximo jueves para que conozcan la Yuppie Sorpresa ¡Hasta pronto! Suscríbanse a nuestro canal de YouTube